El día de hoy hemos querido venir acá a manifestar nuestra gran preocupación por la grave situación de inseguridad que está reinando en el país. Hemos venido acá a la Embajada de Costa Rica por los hechos recientes que han ocurrido con representantes diplomáticos. Recordemos que el año pasado cerró con una cifra muy negativa de muertes violentas de 19.336 venezolanos que murieron a mano de lampa. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, indica que 1.611 venezolanos caen mensualmente a mano de la delincuencia, lo que significa que 53 venezolanos al día son eliminados o muertos por el lampa por los delincuentes. Lamentablemente, el problema de inseguridad se le ha escapado al gobierno de las manos y esto se manifiesta a través de todas estas cifras. Acá no se escapa nadie, aquí no se salva nadie, ni diplomáticos, ni policías, ni las personas de a pie que día a día tienen que enfrentar esta situación. Vimos con mucha preocupación que en los últimos dos años han habido 10 atentados, si se quieren, en contra de diplomáticos. Recordemos el caso del embajador de México y su esposa que fue secuestrado, pero también el hijo del cónsul de Vietnam, el hijo del cónsul de Chile y los lamentables hechos más recientes, el representante diplomático de acá, de la embajada de Costa Rica. Pero lo más lamentable fue la muerte de la hija del cónsul chileno a manos de funcionarios del 6CPC en un procedimiento irregular. Días anteriores veíamos al ministro de Interior y Justicia manifestar que estaban formando 600 funcionarios para la custodia de estos diplomáticos. Pero quiero decirle que no está innovando nada nuevo. La policía metropolitana anteriormente tenía una unidad destacada que se ocupaba directamente de la custodia de tanto los embajadores, tanto los diplomáticos, sus familiares y sus bienes. Y durante estos años no veíamos una situación tan delicada como la que estamos viviendo, una situación vergonzosa para nuestro país. Veíamos que estos funcionarios se ocupaban directamente de la protección de los diplomáticos. Es ahora cuando el gobierno se va a ocupar de la protección de los diplomáticos y nos preguntamos, durante estos dos años que desapareció la policía metropolitana, entonces ¿quién custodiaba a estas personas? Que es directamente responsabilidad del Estado. Vemos que nadie, porque en dos años solamente tenemos 10 atentados o 10 atentados violentos en contra de estas personas y sus familiares. Pero nosotros no vinimos acá y reconocemos que es una responsabilidad del Estado darle seguridad a los diplomáticos. También vinimos acá a pedirle al gobierno que enfrente con seriedad la situación de inseguridad que estamos viviendo los venezolanos en Venezuela, que establezca políticas públicas que garanticen la seguridad de los venezolanos. Nosotros soñamos con ver un titular como este que diga, extra el fin de semana no hubo muertos por la inseguridad en Venezuela. Los venezolanos soñamos con vivir tranquilos, los venezolanos soñamos con tener un país seguro donde no tengamos que ver a madres y familias enteras los fines de semana, los días lunes, desgarrándose de dolor pidiendo que se le entregue el cuerpo sin vida de sus hijos porque un delincuente simplemente por quitarle un celular le cegó la vida. Nosotros soñamos con un país donde hayan jueces justos, imparciales, no politizados, fiscales que se encarguen de llevar a las cárceles a todas aquellas personas que hayan cometido un delito. Pero así también un sistema penitenciario que se encargue de reinsertar a todas estas personas que han cometido un delito, reinsertarlos a la sociedad. Nosotros soñamos con vivir en una Venezuela en paz, con tranquilidad, en una Venezuela donde se proteja la vida de todos los venezolanos. Sin vida no tenemos nada y nosotros lo que queremos es seguir viviendo para ver a este país de progreso y seguir adelante en un país de seguridad.